Silent Hill Ascension ya está aquí y es la mayor tomadura de pelo que se le podía haber ocurrido a Konami en mucho tiempo. Hablemos de ello porque... ¡Tela marinera! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, feliz Hawelina a todos. Silent Hill Ascension ya se ha estrenado, ya hemos salido de dudas de qué ha sido, al final no lo di en directo porque la cosa estaba pintando bastante mal y dije, no, mejor no. Y dije, bueno, pues ya me lo veré y os traeré un vídeo, así que en el vídeo de hoy os voy a hablar por un lado de lo que es Silent Hill Ascension porque es difícil y complicado explicarlo. Y por otro lado lo que yo opino y porque es la mayor tomadura de pelo que hemos visto en bastante tiempo porque... Vale, vamos, vamos, vamos por partes. Bueno, por un lado, Silent Hill Ascension es una serie de televisión interactiva desarrollada con un motor gráfico de un juego. Es decir, es como un Little Hope, es como un Man of Medan, es como un Until Dawn, es exactamente eso, pero tú lo ves a través de aplicaciones móviles, está disponible en Android y en iOS, es totalmente gratuito. Y en ordenador lo puedes ver a través del navegador en la página web ascension.com. Creo que también se puede jugar y ver desde consolas a través de los navegadores, pero bueno, todo el mundo tiene un móvil, lo puedes bajar y lo puedes hacer desde ahí. Hay varias productoras ahí metidas, está esta Bad Robot que es la de JJ Abrams, ahí hay un cacao, son mínimo 3-4 productoras. No entiendo muy bien quién está blanqueando dinero aquí, es algo muy extraño. Y está distribuido por Konami y por Genbeat Entertainment, que vale, estupendo, muy bien, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que ayer de madrugada del 31 al 1 de noviembre se estrenó lo que viene siendo el primer episodio. Dura 24 minutos y son como 3 secuencias diferentes. Y lo que han dicho es que a lo largo de meses, es como una amenaza, a lo largo de meses van a ir sacando más episodios diariamente. De hecho, ahora mismo, mientras estoy grabando esto, hay una cuenta atrás en la página web oficial que pone que en 12 horas y 40 minutos continuará la historia. ¿Vale? Es como, para que nos entendamos, es como que hubieran hecho una macro película CGI, pero sin el presupuesto de Final Fantasy y la fuerza interior. Cutronca y tampoco es que visualmente, a ver, visualmente no se ve mal, pero visualmente es, pues ya os digo, lo mismo que Until Dawn de PlayStation 4, básicamente. Porque ni siquiera es una animación que digas, buah, es alucinante, ¿no? Simplemente es correcta. Han hecho una macro peli y van a ir sacando capítulitos todas las noches. ¿Cuál es la novedad, interés que se supone que tiene esto? Pues que es una especie de aventura interactiva. A ver, no llega al nivel de ser un Man of Medan, pero es para que te imagines, como si tú estás jugando a Man of Medan, y de repente, cuando toca la decisión de, pues, delato a mi amigo, le pego un puñetazo o salgo corriendo, ¿vale? La gente vota. Y tú te salta ahí, hora de tomar una decisión. Y tomas la decisión, de hecho se divide en redención, sufrimiento y perdición. Y se supone que eso va a ir alterando el destino, tanto de los personajes como de la serie. Hasta ahí, la idea es mínimamente interesante. Quizás demasiado ambiciosa, pero es una idea que dices, bueno, vale, se supone que las decisiones no se pueden volver a tomar. De hecho, me parece recordar que antes de que se estrenase, habían filtrado algunos hackers que en el código fuente salía todo ya hecho, y que todas las decisiones están ya tomadas con las diferentes repercusiones. Pero que lo que se decide se queda en piedra y luego tú lo puedes ver, tú puedes entrar, te levantas por la mañana, te tomas tu café y ves el capítulo con lo que se ha decidido a lo largo de la noche. Hay algunas decisiones que quedan en continuara para el siguiente episodio y que durante esas 24 horas puedes seguir votando. Ahora mismo, por ejemplo, hay una decisión que tú puedes seguir votando para ver si cambia en el siguiente capítulo. Bueno, hasta ahí todo, ya os digo, es una idea interesante, quizás demasiado rara, ¿no? No sé, hemos tardado meses, año, un año casi en descubrir qué coño era esto. Pero bueno, puede ser algo original y le puede dar pues cierto bombo, de hecho ayer debió de haber bastante gente viéndolo en directo. No sé, como que, oye, hay cierta expectativa además de Silent Hill, es el regreso de Silent Hill desde Daunpur y Book of Memories y todo el rollo. Entonces, joder, ha pasado mucho, mucho tiempo, no os digo ahora exactamente cuánto, han pasado 11 años desde el último Silent Hill. Obviamente la gente tiene muchas ganas y curiosidad por ver qué es lo que va a pasar. El remake del 2 está a la vuelta de la esquina, la saga se supone que va a volver por todo lo alto. Joder, la gente está expectante y había curiosidad. Pero no son tontos, ahora os explico. Por un lado yo debo decir que la Konami actual de aquí a unos años, vale que no es la Konami de los 80 y 90, pero es una Konami que más o menos, ves que está tratando de hacer poco a poco las cosas bien. Ha sacado ahora la Metal Gear Collection, que ya hablaremos de ella en otro vídeo. Ha sacado la Kobabunga Collection, que es realmente un trabajo excelente y una carta de amor a los fans. Está sacando jueguitos, hemos tenido el Getsu Fumaden, hemos tenido este juego que sale ahora dentro de unos meses, que es así musical, que tiene muy muy buena pinta. Entonces, bueno, poco a poco, el remake de Metal Gear 3, que parece que viene sin alma, pero bueno, por lo menos está trabajando en algo. Bueno, vemos promesas y vemos trabajos y vemos que, pues oye, de no hacer nada durante unos años, a estar haciendo pachinkos solamente, pues ahora pues más o menos está haciendo cositas, oye, y se agradece, porque ha vuelto Castlevania con lo de Dead Cells, que oye, sigue la serie de televisión. Bueno, oye, hay cosas. No voy a decir que esté hiper satisfecho, pero por lo menos les ves una intención de cambiar. Pero es que este Silent Hill Ascension lo único que hace es confirmar miedos y que a partir de ahora Silent Hill 2, Silent Hill Townfall, Silent Hill F y Metal Gear y demás, lo mire con mucho más recelo, porque yo no veo cariño en este producto. Os soy sincero y a partir de aquí os voy a contar lo que opino yo de todo este tema. Me tomo un sorbito para separar ambas acciones y vamos con ello. Bien, la teoría de Silent Hill Ascension me parece interesante. Y ya os digo que yo pretendo ver la serie completa. No la voy a ver de madrugada para tomar las decisiones, porque he visto que no importa. Prácticamente lo que decida un tipo de público que ahora os voy a explicar va en piedra, entonces me lo voy a ver como una serie de televisión. Por mera curiosidad, porque Silent Hill es mi franquicia favorita y me apetece ver qué coño hacen con esto. Pero ya os digo que voy a sufrir mucho, porque el primer capítulo, lo acabo de terminar, no he entendido una mierda. Vale, que bueno, es un primer capítulo, están sembrando dudas, presentando personajes, no ha habido ninguna secuencia de acción que se supone que vamos a poder salvar o proteger a los personajes a través de, pues tienes el móvil y mueves una cosa a un sitio a otro, en el ordenador se hace con el ratón. Bueno, eso todavía no ha habido nada de acción. Pero lo que es el primer capítulo... No tiene ni pies ni cabeza, aparte que está como mal hecho, parece que todo el mundo está borracho, todo el mundo está drogado, no sé, es muy raro, es muy impersonal. Hay un pequeño guiño a Silent Hill y un momento que dices ¡Ah, mira, esto es esto! Pero nada más y... no sé, es como que no tuviera nada sentido... Es como ver un Man of Medan, un Until Dawn, pero mal. Eso por un lado. Y luego, por otro, se supone que es una aplicación gratuita, vale, sí, lo es, ahí ciertos, tú te creas un avatar, ¿vale? Tú te creas un personaje que se supone que puede llegar a aparecer en la serie. De hecho, en este primer capítulo, que ya os digo que si fuera el piloto de una serie, no seguiría viéndola, porque sería un piloto muy flojo y que te deja súper frío y muy en plan... ¿Y ahora qué echan? Pero luego hay un pase de temporada. Por tan solo 23,99 puedes comprarte un pase de temporada que no solo te da acceso a un montón de cosméticos extra, ¿vale? Para poder personalizar súper chachimente a tu personaje, sino que también te permite tener más peso en las decisiones que se hacen en el juego. Y tener stickers súper bonitos para ponerlos en el chat en directo, que eso es un... Un sin dios, es como ver un directo de un streamer grande. No tiene ningún tipo de sentido. Y no solo eso, sino que encima tienes los fundadores, tienen la opción de aparecer en la serie. Ya os digo, en este primer capítulo han aparecido dos. Uno no ha tenido ningún tipo de relevancia ni de tal, estaba así de fondo. Y otro ha tenido, que llevaba ahí unas gafas de sol, es el camarero del primer episodio, ha dicho una frase, que yo no sé si ha sido el actor o ha sido alguien que le ha doblado y el tío pues simplemente estaba ahí su avatar. Es decir, encima es un sacacuartos que lo que busca es que... Porque, ojo, tú puedes tomar las decisiones. Yo estaba en directo, ¿vale? Lo estaba viendo en directo, ahí mientras estaba jugando, lo estaba viendo, que estaba jugando con unos amigos. Sale la primera decisión y te dice, es hora de tomar una decisión. Y pones, pues yo quiero esto. Los fundadores ya han elegido y ya han elegido lo que va a pasar, porque su voto vale como tres o cuatro veces más que el resto. Es una diferencia aberrante. Entonces, tú votas, pero no sirve para nada. Por supuesto. Y que seguramente luego esto esté trampeado por ahí atrás, tengan bots y tengan mierdas. Yo no te digo que todo el mundo esté pagando, pero sí, tú puedes pagar. Y luego encima, sigue la serie y pasa otra decisión. Y en esa decisión, vas a votar y te dice, no tienes los puntos suficientes para votar. Entonces no puedes decidir nada. ¿Y cómo consigues puntos? Pues a través de la Biblioteca Arcana, que son unos puzles hiper básicos estúpidos que tú, pues es como una foto y tú seleccionas cosas y vas haciendo como pequeños rompecabezas. Y eso te va dando puntos para que puedas votar. O sea, que ni siquiera puedes votar si no estás todo el día ahí enganchado votando, consiguiendo puntos, haciendo cosas. Es una, o pagando dinero, porque claro, te deja también conseguir puntos, para votar pagando pasta. Es una puta tomadura de pelo tan gorda y tan grande que no sabéis lo que me duele en el alma que esto lleve el nombre de Silent Hill. Que si fuera un experimento raro, si en vez de esto fuera Queen Peaks y fuera la historia, porque además pasa en Noruega y Pensilvania por el momento, que se supone que va a aparecer a lo largo del mundo. No ha habido ninguna referencia a Silent Hill más allá de un par de guiños. Entiendo que poco a poco a lo largo de la serie, pues irán descubriendo algo y quizás vayan a Silent Hill o quizás descubran que el poder de Silent Hill se está extendiendo por el mundo y quizás ahí podríamos verlo de Silent Hill F. No lo sé, pero lo que es lo que hemos tenido con un episodio, no es una valoración absoluta de la serie, que ya os digo que voy a ver y cuando termine, pues si queréis, os hablo de ella, porque la voy a ver. Me apetece verla. Pero no pienso ni votar porque es que no sirve de nada ni pienso quedarme otro día hasta las 3 de la mañana para ver esta puta mierda porque es que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, que la voy a ver por mera curiosidad cuando bien vaya pudiendo y poco más. O sea, resumiendo, lo que es un proyecto interesante de una serie interactiva lo matan ellos solos con micropagos y transacciones. O sea, han metido micropagos en una puñetera serie interactiva en la que estás pagando por ver una secuencia CGI animada. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Si todavía fuera, yo qué sé, es que si todavía fuera una serie de actores reales pues podrías, podría tener cierta valoración, cierto aprecio y dices, joder, una serie de Siren Hill pero es que es una puta serie CGI que lo único que estás haciendo es pagar por ver otra cinemática. ¿Hasta qué puto punto vamos a llegar? Es que somos idiotas. Y todo esto, claro, con el nombre de Siren Hill pues tiene cierta relevancia. Yo mismo no estaría hablando de esta cosa si no fuera Siren Hill. Pero es que encima es como que si hay ambientación, hay niebla, oh, sale el mundo, el mundo, el mundo corroído, el mundo de, de, de óxido, oh, qué bien. Y hay bichos, yo creo que hay una especie de superbicho malvado que hablan de él aquí y la fundación que es el culto o es una secta que se basa en el culto o lo que seguramente pase, que nada tenga que ver con nada. Aunque según ellos va a cambiar el lore de Siren Hill para siempre. Hombre, de tanto que lo va a cambiar como que no tiene nada que ver. Yo no sé si esto va a considerarse canon y los juegos lo van a tener en cuenta. Que la cronología de Siren Hill tampoco es que sea una biblia escrita sobre piedra, pero, joder, es que tela marinera con la seriecita. Ya os digo, y primeras impresiones hiper negativas. Todo el tema de los micropagos, todo el tema de que las decisiones realmente no importen, todo el tema de que esto es más un sacacuartos que otra cosa y todo el tema de que encima está Regulín hecha y se está riendo del nombre de Siren Hill. Por lo tanto, el primer producto de Siren Hill en 11 años da unas malas vibraciones que no te lo puedes creer. ¿Qué vamos a tener a partir de aquí? Pues no lo sé, capítulo todas las noches, ya os digo, yo lo iré viendo cuando bien pueda, cuando termine la serie dentro de unos meses os hablaré igual como serie tiene algún tipo de interés y oye, luego la trama tiene cierto sentido, salen personajes, tiene algo... No lo creo, pero por si acaso yo lo veré y ya os lo contaré. Pero lo que es primeras impresiones es que esto es un sacacuartos, una tomadura de pelo, una soberana... estafa, te diría, y una forma de mancillar el nombre de Siren Hill cuando ahora mismo no hacía falta. ¿Por qué? Porque tú ahora mismo ya vas a mirar Siren Hill 2 con muchísimo más recelo, porque si Konami ha dado luz verde a esto, puede salir cualquier cosa. Y ojo, os lo dice alguien que Siren Hill 2 le tiene ganas, F creo que puede salir un juego muy interesante y Townfall a ver qué es al final, porque, oye, y Sanapurna y Blober Team y son estudios en los que más o menos confíes. En el DF no, porque no es un estudio muy sólido, es el que hizo los multijugadores de Resident Evil. Entonces, hay un poquito más de recelo. Pero ya os digo, primeras, yo pensaba que esto durase tanto, pero bueno, tenía que soltar mucha bilis. Así que poco más, chicos, esto ha sido, es y será, Siren Hill Ascension. No sé si lo habéis visto, si os llama la atención, si es así, dejadme en comentarios si habéis visto, podéis ver el capítulo en diferido, ¿vale? Si entráis en ascension.com o buscáis a él en Hill Ascension, podéis entrar y os ponéis al día y veis el episodio. Yo os invito a que lo hagáis, igual yo simplemente lo he visto y he dicho, vaya puta mierda, y os lo dice alguien que todo este tipo de juegos interactivos, rollo Man of Medan, rollo Antiltone, rollo bla, 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 lo que he dicho ya mil veces, me encantan, ¿vale? Me gustan mucho, The Query, todos estos me gustan mucho, bueno The Query más flojo, pero me gustan, ¿vale? Y los juego y me los suelo jugar prácticamente todos los que salen de este estilo, pero es que esto no es lo que debería ser. Y ojo, yo pensaba antes, digo, va, esto de que las decisiones están sobre piedra y tal es una forma de llamar publicidad, un fomo para que la gente lo quiera ver y luego cuando termine dentro de unos meses lo van a sacar como juego en consolas y demás y pues va a ser pues como un Until Dawn. Yo sigo pensando que si esto hubiera sido un juego de este estilo, un juego, una aventura gráfica interactiva habría estado muy bien y de hecho a mí me apetecía, aunque sea por probarlo, por ver qué tal, pues es algo en lo que te puedes meter más, pero es que esto es tan impersonal y encima tan sacacuartos que es alucinante. ¿Lo sacarán finalmente como juego? Yo desde luego lo haría, cuando ya una vez la serie esté terminada, oye, te la saco, aunque sea como una especie de DVD, ¿vale? y que puedas tomar tú las decisiones. Bueno, yo creo que sería una forma de exprimir todavía más cada centavo, pero no lo sé. Yo creo que esto va a quedar como un experimento muy raro que va a avancillar el nombre de Silent Hill y que será pues dentro de unos años nos reiremos de esto y quedará como una anécdota de, ¿os acordáis cuando intentaron robarnos el dinero por decimoquinta vez los de Konami? Pero bueno, poco más chicos, que no me quiero alargar más. Un besote a todos, espero que os haya gustado el vídeo, dejarme en comentarios impresiones de qué opináis de esta soberana cosa y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito a todos y que tengáis un maravilloso día, tarde, noche o cuando veáis esto. Chao.